JUEGOS BASADOS EN HISTORIAS REALES Bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, hoy les traigo un videazo Por eso no quiero hacer una intro muy larga Desde que hago terror, siempre quise hacer un video como este Pero no encontraba de que forma hacerlo Quería que quede divertido y aterrador al mismo tiempo Pero no se me ocurría la idea Pero por suerte, hoy eso se termina Como es el titulo, hoy les voy a mostrar 5 juegos basados en historias reales Juegos los cuales desearías que lo que está pasando ahí no te pase a vos Pero aunque no lo creas, ya le pasó a alguien No, no, en serio, lo de hoy es impresionante Así que por acá cierro la intro Como siempre les pido si quieren más contenido parecido a este Dejen un buen me gusta Tampoco se olviden de dejar un comentario Como siempre les digo, algunos me están dejando corazón y respondiendo Así que nada más amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a 5 juegos de terror basados en historias reales Pero antes de comenzar, como siempre quiero mandar un salón enorme a toda esta persona que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermosa, vas a ver en mi próximo video Lo que tengo que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Así que nada más amigos, hagamos silencio Y comencemos con el video Fears to Faton Es un juego de terror indie que se hizo muy popular este año El mismo cuenta con varios episodios Los cuales te hacen sentir el verdadero terror Pero vamos a focarnos en el episodio Home Alone En este tenemos como protagonista a un niño de 14 años Que se queda solo en casa durante el fin de semana Debido a que sus padres han salido de viaje por trabajo El mismo en si durante el juego Cuenta su experiencia de lo que pasó ese día El día en el cual sintió el terror de cerca Para comenzar ya por la noche Ve por la ventana de su habitación A un hombre observando su casa Esto al niño lo asusta Pero no le da mayor importancia Debido a que rápidamente se va Hora más tarde Este recibe un mensaje de la madre En el que le dice que alguien está en la puerta de su casa Y que no se le ocurra abrirle Esta foto la tiene la madre Porque primero se la mandó la vecina Aclaro por la duda porque mucho sentido lo tenía Pero hasta acá te voy a contar Por si lo querés jugar Pero el mismo trata sobre eso Sobre un intruso que quiere entrar a la casa Y mediante las decisiones que tomes El chico sobrevive o no Porque si el intruso te encuentra Te mata El mismo está basado en una historia real Y aunque no puedo mostrarles un hecho puntual Hay muchas historias en las cuales Alguien se mete a una casa Y mata a la o las personas que viven ahí O espía desde afuera El juego lo que intenta es ponerte en el lugar del protagonista Y ver que harías vos si alguien está afuera de tu casa E intenta colarse El juego como les comenté al principio Cuenta con varios episodios Todos basados en horribles experiencias como esta Pero bueno En conclusión Este juego está basado en allanamiento de morada en general Crimen que como les dije Vive sucediendo Por lo que el juego no está basado en una historia en particular Sino que este crimen en sí El mismo te pone los pelos de puta Pero imagina que más allá de eso Quizás alguna vez en tu vida El protagonista de esta historia Puede ser vos En el juego en cuestión tenemos como protagonista A Mafuyu Inazaki El mismo una noche Decidió investigar la mansión Himuro Un lugar en el que se dice que hay una maldición El joven folclorista Entra a la mansión En busca de Shansai Takamai El cual se encuentra perdido ahí Mafuyu en un momento Encuentra una cámara especial La cual tiene el poder De exponer las cosas que los ojos normales no pueden ver Y así es como con esta El chico se encuentra con los habitantes de la mansión Los fantasmas de las personas que murieron ahí Pero a ver Julián ¿Qué tiene de real esto? Que el escenario en el que transcurre el juego En realidad es una recreación de la llamada mansión Himuro Exacto En la vida real existe Y se encuentra en Japón En esta mansión situada en las afueras de Tokio En el que también transcurre el segundo juego de la saga Ocurrió uno de los mayores asesinatos en masa De la historia reciente de Japón Según se cuenta La familia que vivía ahí Realizó una ceremonia Conocida como el ritual del estrangulamiento Con la intención de expulsar el mal karma dentro de la tierra Pero bueno En este salió algo mal Porque el patriarca Terminó asesinando brutalmente al resto de la familia Para después suicidarse Desde ese episodio Dicen que su fantasma ronda la mansión Tratando de realizar el ritual una y otra vez Pero sin éxito ¿Vos qué opinas de esta historia? Me imagino que conocen el juego Silent Hill Este juego de terror y supervivencia tan famoso Si nunca lo jugaron se lo recomiendo El mismo tiene muchas entregas Pero no me voy a enfocar en ninguna de ellas Sino que lo principal del juego La ciudad Para comenzar de forma muy rápida Te voy a contar de qué trata este Para comenzar como les dije recién El mismo tiene muchos juegos En los cuales los protagonistas Llegan a esta ciudad por un motivo u otro Por ejemplo en la primera entrega Controlamos a Harry Mason El cual se mete a esta ciudad Para buscar a su hija adoptiva desaparecida Y como están viendo en pantalla Una de las cosas principales de este Es la niebla Pero esto no es lo único que hay en la ciudad Sino que la misma está invadida por entidades demoníacas Y muchas otras cosas más que no les voy a decir Por si quieren jugarlo Es más también hay una película al respecto Pero bueno ¿Qué hay de real detrás de esto? Básicamente la ciudad La misma está inspirada en Centralia Pensilvania Pero ¿Qué pasa en esta? ¿Hay monstruos y niebla a las 24 horas del día? Eh... algo así Mejor deja que te cuente la historia En mayo de 1962 La ciudad ordenó quemar el vertedero local En un intento de limpiar los desechos Pero ¿Qué pasó? En este intento El fuego se extendió a través de los túneles sin sellar Y al mismo llegó hasta una mina de carbón abandonada De esa manera El fuego arde hasta el día de hoy Sí Ahora está prendido Los bomberos no pudieron apagarlo Y el gobierno rápidamente decidió Que la ciudad necesitaba evacuar por seguridad El aire en Centralia es peligroso Las personas no pueden exponerse por largos periodos de tiempo Por eso fue abandonada Sacando los monstruos Silent Hill y Centralia son prácticamente iguales Granny es un juego de terror Que fue lanzado en el año 2017 Inicialmente para teléfonos móviles Y luego para PC En este controlamos a una persona Que se encuentra atrapada en una casa antigua Y con aspecto de abandonada Y el objetivo es escapar Pero a ver Este no es tan sencillo Porque no es cuestión de encontrar una simple llave Sino que hay que encontrar varias cosas Y resolver múltiples acertijos Todo mientras nos persigue una abuela Abuela la cual tiene un aspecto bastante aterrador La misma nos detecta ante cualquier sonido que hagamos Y si nos encuentra nos pega con un bate Ok, ¿en qué está basado este juego? A ver, en realidad en nada Pero los usuarios rápidamente La relacionaron con Tamara Sansonova Y la verdad que tiene mucho sentido Tamara Sansonova nació el 25 de abril de 1945 En la ciudad de Ushur, Rusia Tras graduarse en la escuela secundaria Se fue a vivir a Moscú Y entró a la Universidad Lingüística Estatal de Moscú Y ahí fue donde aprendió a hablar distintos idiomas Al graduarse se mudó a San Petersburgo Donde se casó con su esposo Alexei Sansonova ¿Para qué le estoy contando esto y no el hecho en sí? Porque necesitaba esto para contar lo siguiente En el año 2005 Su marido desapareció sin dejar rastro Por esto Tamara empezó a rentar una habitación vacía de su casa Donde recibía a diversos huéspedes Y así fue como su vida siguió adelante sin alteraciones Hasta que todo cambió algunos años después La siniestra historia de Sansonova Salió a la luz en el año 2015 Cuando a unas cámaras de seguridad La captaron transportando lo que parecían ser bolsas con restos humanos Lo que nadie sospechaba Es que dentro de ellas estaba el cuerpo desmembrado de Valentina Ulanova Mujer que tenía 10 años más que ella Y que Tamara cuidaba Cuando la policía consiguió una orden de investigación de la casa de Tamara Halló un escenario digno de pesadilla Entre otros objetos Había una sierra sucia de sangre Y una cortina de baño rota y sucia Pero lo más perturbador que encontraron Fueron unos cuadernos Donde Sansonova Describía 11 asesinatos a todo lujo de detalle Los textos entre otras cosas Confesaban que la anciana Había comido partes del cuerpo de sus víctimas En especial los pulmones Una foto muy famosa de la misma es esta La cual fue tomada durante los interrogatorios y el juicio Acá simplemente cuando vi una cámara le lanzó un beso Ahora con la historia ya contada Como le dije antes El juego no se inspiró en ella Pero se asemeja un montón Porque como les relaté La misma recibía inquilinos que después lo mataba Y en el juego empezamos en una habitación Como ya sabiendo quien realmente es la abuela Y tratando de escapar Me parece increíble que el juego nos haya inspirado y sea igual ¿Ustedes que creen? ¿Son parecidos? ¿O no? Ok Oh las dos Les tengo que confesar que nunca jugué este juego Básicamente porque hasta el día de la fecha nunca me llamó la atención Sé que es muy popular, que mucha gente lo ama Pero por ahora a mí no me interesa Así que veremos si en el futuro me atrae un poquito Ok La obra de horror psicológico Oblas 2 Se ambienta en un oscuro pueblo En el que reside un culto fanático Dirigido por el predicador Cristiano Sullivan Knott El cual viola mujeres Y luego las ejecuta cuando quedan embarazadas Bueno El confundador del juego En su momento confirmó Que el mismo tomó una fuerte inspiración En la llamada secta de Johnstown La cual fue dirigida por Gene Jones Y formada por ciudadanos estadounidenses Viviendo en Guyana Johnstown es el nombre informal Que se le da al proyecto agrícola Del Templo del Pueblo Una comunidad religiosa y apocalíptica Que llegó a su fin en el año 1978 Con un trágico suicidio en masa Pedido por su líder En este acto murieron 918 personas Entre ellas 304 niños Fue la mayor pérdida de vida de estadounidenses Por un acto deliberado Hasta el 11 de septiembre Sin duda alguna Muy perturbador ¿A vos qué historia te pareció la más perturbadora? A mí no sé si fue la más aterradora Pero la similitud de la historia de Granny Me dejó como dirían los españoles Me gustaría que me dejes tu opinión En los comentarios Quiero ver qué casos se repite más Así que nada más amigos De esta manera voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si no sé no se olviden de dejarme un buen me gusta Además de suscribirse al canal Y activar la campeta de notificaciones Por acá le dejo mi Twitter Mi Twitch y mi Instagram También se lo dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Me despido y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau